En audiencia de imputación de cargos, un juez según funciones de control de garantías determinó dejar en libertad a Raúl Acuña, de 30 años de edad, señalado de agredir presuntamente a cuatro mujeres en hecho registrado el pasado domingo 14 de mayo, en un establecimiento abierto al público en el barrio Los Fundadores de Valledupar. De acuerdo al juez, no existen materiales probatorios que establezcan las lesiones sufridas por el ataque con un pico de botella en contra de las jóvenes. La defensa de tres de las víctimas manifestó que se están recopilando todos los materiales probatorios para que Raúl Acuña quede vinculado formalmente al agresor y una vez obtengan el dictamen de medicina legal donde la fiscalía estudiará la viabilidad de una solicitud de medida de aseguramiento. Como se recortarán las mujeres heridas, Daniela García, de 22 años, quien tiene dos tendones comprometidos y fue trasladada a Barranquilla. Andrea Fonseca, de 19 años, y Madeleines Álvarez, de 18, narraron que el hecho se presentó por no haberle dado paso al sujeto en el estanco, situación que lo enfureció y las atacó con un pico de botella. Dariana García, hermana de una de las heridas, pidió justicia por este caso de intolerancia y que lleven a la cárcel al agresor, quien en otra ocasión puede atacar a otras mujeres y causar una tragedia mayor. Temo por la vida de mi familiar y en igual condición están sus amigas, quienes piden a las autoridades actuar con todo el peso de la ley contra esta persona. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.